Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy traemos algo un poquito diferente y más positivo e interesante, ¿no? Les voy a contar una cosa que quizá algunos sepan, pero hay mucha gente que no lo sabe. Y bueno, lo está viendo por ahí, me llamó la atención porque está bonito, la verdad. Y está muy curioso, ¿no? Muy raro también. Ustedes conocen Cuphead, ¿no? Este juego de, bueno, de las tacitas, al estilo Disney antiguo, ¿no? El estilo de este dibujo. Bueno, es un juego muy curioso, ¿no? Técnicamente es precioso, hay que decirlo, ¿no? Está hecho de una manera discráficos. O sea, no parece un videojuego, parece una animación, pero estás jugando. Bueno, bueno, ese es otro tema. Hoy vengo a hablar de lo duro que fue para los creadores, ¿no? De este juego que, bueno, tuvieron que hacer unas cosas, unas cosas que yo la verdad digo, Estos señores tiraron la casa por la ventana. Y nunca mejor dicho, ya veremos lo que es. Hablaremos de los hermanos Moldenhauer, ¿no? Que son los creadores de Cuphead, son dos chicos, ¿no? Que básicamente, bueno, a ver, el juego es semi-independiente, ¿no? Ellos cuando lo estaban haciendo, pues no tenían suficiente presupuesto. Entonces, iban a sacar una versión recortada. ¿Qué pasa? Que ellos no estaban satisfechos con esto porque la versión recortada iba a ser una versión mucho más pequeñita del juego. No iba a tener todos los elementos que ellos querían meterle. Y era como una versión reducida, ¿no? Como cuando haces una película y, bueno, tienes que trocearla, quitarle cosas, ¿no? Porque sí, porque suá. Entonces, bueno, ellos no se quedaban conformes y ellos querían el juego completo, sacarlo íntegro tal y como se lo imaginaron en sus cabezas, ¿no? Entonces, estos señores, ¿no? Además de, bueno, de todos sus ahorros de la vida que tenían, invertirlos en esto, cogen, y asiéntense, ojo, ojo, cogen e hipotecaron sus casas. Estos dos hermanos, ¿no? Los hermanos Moldenhauer hipotecaron sus casas. Y, bueno, yo creo que aquí todos saben lo que es esto, pero les voy a explicar para el despistadillo o el que sea pequeño que no sepa qué es esto. Si tú hipotecas tu casa y después no pagas, te la pueden quitar, ¿sabes? O sea, lo que le pusieron precio, ¿no? Para que me entiendan. Y esto para cubrir gastos y poder sacar todo el videojuego completo. La verdad es duro esto, ¿no? Es algo, bueno, es algo que o te sale bien o la cagas. Porque, ojito, ¿no? Hipotecar su casa. Siempre vemos en las películas que cuando alguien hipoteca la casa es porque es lo último que le queda, ¿no? El último recurso. Es como vender un riñón, por ejemplo. Es algo que no haces todos los días, pero es tu último haz bajo la manga. Entonces, bueno, aquí el artículo, ¿no? Dice... En aquel momento, Chad y Jared Moldenhauer se dieron cuenta de que había mucha gente que quería más de lo que estábamos haciendo. Y esto, bueno, se los voy a explicar. El juego, mientras ellos iban haciendo actualizaciones, cosechaba fans de culto. Y me explico con esto. Pues, bueno, esto, a ver, esto ya es viejo. Esto es de hace tres años, pero lo quiero comentar porque es muy bonito. Y ya vamos a ver por qué. A la gente le iban cantando. Iba viendo avances, ¿no? Y la gente iba diciendo, esto es una preciosidad. Lo quiero jugar. Yo no lo he jugado, la verdad, porque, bueno, yo esto no me dedico a esto. Pero he visto así gente no jugándolo. Y, bueno, el juego es muy bueno. ¿Y por qué les llamo artistas? Ya más de uno dirá, bueno, les llamo artistas porque uno, es el que diseña, hay uno, uno de los hermanos diseñó, bueno, a todos los personajes, fondos, todo eso. Y el otro, bueno, básicamente fue el que, el de la idea, ¿no? Pero los dos se complementan para hacerlo. Y entonces a la gente le iba gustando bastante la idea. La gente quería más de este videojuego. Y, bueno, y entonces, este... Ellos tiraron para adelante y hicieron todo lo que podían hacer, todo lo que estaba en sus medios. Decidieron ir más allá y dar un paso que no todo el mundo estaría dispuesto a dar. Mi hermano y yo dejamos nuestros trabajos, hipotecamos nuestras casas y comenzamos a expandir el equipo. Ojo a la decisión, ¿no? Hipotecar las casas, dejar el trabajo. O sea, esto o es un éxito o es un fracaso. Imagínense ustedes si esto hubiera sido un fracaso, lo que hubiera pasado, ¿no? Ojo. Era nuestra oportunidad de hacer el juego que realmente siempre quisimos. En vez del juego recortado que habíamos planeado hacer en un principio con solo tres personas. Esto es verdad, el juego, bueno, ya les dije, ¿no? Y que iba a ser una versión más, más reducido. Y como al final dice, una decisión muy valiente para conseguir lograr un objetivo que se verá materializado. Bueno, esto antes de que saliera el juego, ¿no? Y bueno, hay comentarios de la gente, ¿no? Y la verdad la gente, por ejemplo, este Brian Brando dice, verdaderamente los admiro y les deseo lo mejor. Ya compré el juego. Por cierto, todo lo que se esperaba que fuera. Gracias por el regalo. El juego, bueno, fue un gran éxito. A la mayoría de la gente le encantó. Como digo, es un juego que todos conocemos, pero... La cuestión esta es que ellos al hacer esto sabían que tenían entre manos un gran éxito. Porque este juego, pues lo vale, ¿no? Al parecer para la gente. Y bueno, ellos en su momento lo perdieron todo. Es que ustedes imagínense. Hipotencan su casa, dejan sus trajos. Seguro dejaron hasta las novias. Bueno, no, estos tipos no tenían novia. Hay que ser sinceros. Para hacer esto, mucha novia no creo que tengas. Pero bueno, eso es aparte. Dejemos las bromas. Y bueno, hacen todo esto que si les hubiera salido mal, vean a ver, o sea, que Dios los ampare. Que Dios los ampare. Si esto les sale mal. Pero les salió bien. O sea, fue algo... Muy seguros tenían que estar ellos. Sabían que en sus manos tenían una genialidad, ¿no? Seguramente. Y bueno, salió lo que salió. Pero la pudieron haber cagado riquísimo. Si hubieran querido. Obviamente apostaron. O sea, echaron toda la carne en el asador. Casi hasta... Casi hasta pudieron haber dado el culo por ahí, ¿no? No sé, imagínense. Pero bueno, no creo que es todo. Los semáforos Moldenhauer llegaran a esos puntos. Pero de todo hicieron. Seguro hasta vendieron limonadas por ahí. Pero imagínense, amigos y amigas. Por Dios. Hicieron de todo. Y al final, lo que bueno es, la gente lo sabe reconocer. Y el juego, bueno, vendió millones de copias. Y la verdad... Pues vale la pena. Es un juego bonito. Y esto yo, bueno, me enteré hace poco. Y me gusta comentarlo. Porque cuentan como artistas. Básicamente, ellos cuentan como artistas. Sacan el juego. Básicamente, uno hace los diseños. El otro, esto, no sé qué. Pues es un juego animado. En animación normal. Y un poco a la vieja escuela, ¿no? Les digo, es un juego precioso. Pero les digo, pudieron haberla cagado. Lo que yo vengo a decir aquí es que estos señores, estos artistas, lo perdieron todo en su momento y lo recuperaron. Ahora estos señores, bueno, vivirán de lujo. Sus casitas estarán ahí súper limpias. Muy bonitas y todo. Y estarán de maravilla, la verdad. Y bueno, eso ha sido todo. Los hermanos Moldenhauer, una decisión atrevida, arriesgada, pero que dio frutos. Gracias por su tiempo.